Miguel Meta fértil de verdad Sigo con dos canciones que volvió Escribir Otra vez Dejaste gloria Y regalaste historia Con tu compás Gitano Me llevaste de la mano La pequeña gloria De tocar con el Abuelo Miguel Nos Volveremos a ver Es difícil Saber Miguel Habría tantas Cosas que contar No yo ni sé Sé Que estuve Escuchando las historias De camiones De Miguel Nunca más Volví a ver A otro como él Ni a Miguel Pechito o bailarín Según el paladín Siempre al frente Temerario o valiente Un ejemplo Un ejemplo de talento Urgente Un maradona Que mezclaba todo Un chico de la calle Iluminado y zarpado Un amor Con mar de leche y con humor Con cierto candor Un ejemplo de lo que es vivir Fuerte Miguel Yo también soy abuelo Gracias a él Miguel Miguel Cojones Es difícil solamente Llegarte a los talones Mike Es tan libre Miguel Como no sabría decir Miguel El capitán De un barco De piratas Y del arca De noel Miguel ¿A quién Habrás vendido Tu alma? Miguel ¿Dónde me estarás esperando Para seguir cantando? Miguel El ángel Peralta Ya son diez años De alfa De este hospital ¿Qué sería de mí? De aquel chaval Que nunca quiso aprender Pero tuve la extraña Y pura suerte De estar Cerca de él Miguel Tengo que contarte Como te recuerdan Todos por acá Parece que iniciaste A una generación En el rock De verdad Me lo vienen a contar Los chavales Cada vez Que me ven En los recitales Mike Todavía te envidio Algunos versos Como aquel De los pedazos Rotos Del espejo interior Seguís Siendo el himno De mi corazón Miguel Y yo sigo un poco acá Un poco allá Intentando aprender Me tendrías Que ver Aún Días Miguel Miguel Él extrañó suficientes veces al año para poder aprender a seguir, vivir Los otros son los grises aprendices de él, de Miguel Cojones, pareces el Brian Conés Si tenías algo que decir, lo decías dos veces Y venía buena piña Miguel, ni sabía a quién acostar, a quién regalar, a quién olvidar Y vi, nos enseñaste a todos, un poco del sentido de la senda musical De bailarín, bailarín, de palarmo Miguel Música 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 Música